Nueva tienda de Fortnite para el día de hoy, 14 de octubre del 2023. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy es sábado, debe de haber buenas cosas, ok. Palito de pantano sigue todavía, este, la nueva skin de Fortnite, muy bonita. Bastante, bueno, pues es un palito, pero aterrador, ¿no? Una cosa así. Ok, y tenemos el cascadisparados, que también llegó el día de ayer, un skin de Navidad. Pero bueno, vámonos a las novedades. Las novedades sigue siendo pesadilla de celebrada con los futbolistas, ok. Lo cual está bastante muy bonito. Vamos a ver lo que sigue, la Soldado Espíritu. Yo pensé que nada más iba a estar un día en la tienda, pero no, ya está por acá. Llegó la Silencio también, bastante muy bonita. DC Comics, ok, con Black Manta. Sí, todo lo de DC Comics que ya habíamos visto, ok, perfecto. Ok, vámonos a... Ok, Ash Williams sigue estando todavía en la tienda, bastante bien. Ok, la tienda diaria con la Eco Caminavientos, bastante bonito. La Fénix, quiero mover el bote, no me olvides, corte original. El Soldado Calavera, yo sabía que iba a llegar, bro. Y ya está aquí. Soldado Calavera y Guardia Calavera están otra vez de regreso, perfecto. Crucero de la Cripta, la Oz Esquelética, el Devorador, el Dentado, el Piños. Pero bueno, Soldado Calavera, bro. Y tiene aquí misiones para hacer este... A ver, vamos a ver los estilos. Bueno, ok, nada más le faltaría el estilo morado. No puede ser, amigo. Ok, rutas oculares. Eso significa que le pones bolitas en los ojos. Ok, ahí está. Bueno, pues le falta el estilo morado que sabemos que es exclusivo. Así que bueno, pues no pasa nada. Tenemos a la Guardia Calavera, también bastante muy bonita. Ahí está, otra vez. Tiene estilos también, ok. Tiene este verdecito y este dorado, bastante muy bonito. Bueno, y el Devorador ya lo conocemos. Este es una skin bastante perturbadora. Pues está de vuelta aquí en la tienda. Y vamos a ver, ok. La novedad es el casillero de Black Coats. Ok, un casillero nuevo. 500 pavitos me vendría saliendo la Eco y la Magma. Bastante bonito, ok. Bueno, pues la novedad es el casillero. Es este, el Soldado Calavera. ¿Qué es lo que más les gustaría poner en la portada? Yo digo que el Soldado Calavera. Pero bueno, la tienda está bonita. Hay bastantes cosas. Y si te vas a pichar algo, pues usa el código más fachero facherito del internet. El Emperor en la tienda. Nos vemos en directo. Recuerda que si usas ese código en la tienda, el Emperor te puede crecerla a tu labro. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.